Municipalidad de Nuevo Chimbote, construyendo un mejor futuro. Hoy estamos trabajando en el afirmado de los pueblos jóvenes, donde la cisterna de agua, que antes no llegaba, ahora puede hacerlo. Además, trabajamos en el casco urbano, con el asfaltado de pistas, que mejoran el ornato de nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos. Pronto llegaremos a tu sector. Nuevo Chimbote, entre todos el mejor.